Bueno y ahora nosotros nos conectamos hacia la zona norte del país para ver las principales informaciones ocurridas en esta región de la República Dominicana. Pasamos de inmediato con el segmento. Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente con relación a este tema, el diputado Nelson Malmolejos dijo que entre los 18 diputados de Santiago, en conjunto con el senador Eduardo Estrella y el plan estratégico, asumirán algunas de las propuestas que ellos plantean para poner en marcha esos proyectos y someterlo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Malmolejos destacó que tiene en carpeta someter a la Cámara de Diputados que el cuerpo de bomberos sea elevado a dirección general y eso lo está coordinando con la Asociación Nacional de Bomberos para darle más formalidad al proyecto. Con relación a la modificación de la ley de INAPA destacó que se modificó para adaptarla a los nuevos tiempos y accionar en contra de quienes se roban el servicio y además de un marco legal. Bueno, por ejemplo, el cuerpo de bomberos del país, deficitario, maltratado, nosotros tenemos una propuesta que le estamos trabajando para que el cuerpo de bomberos sea elevado a dirección general. En los próximos días tendremos una reunión con la Asociación de Bomberos a nivel nacional para darle forma a ese anteproyecto para ser sometido ante la Cámara de Diputados y darle la importancia que ese cuerpo debe tener a nivel nacional en beneficio del país. También Malmolejos espera que todos los políticos asuman el interés de que los proyectos en beneficio de la población sean apoyados sin ver banderías políticas. Y en otra información, la Alcaldía de Puerto Plata anunció el proyecto de instalación de puntos Wi-Fi gratuito en varias plazas públicas de esa demarcación como parte de las iniciativas que están desarrollando en favor de los que viven y visitan esta zona turística de la región norte. Este proyecto se pondrá en marcha tras la firma de un convenio con empresas de telecomunicaciones. Y en ese sentido, Oliver Nazario Brugal, quien es el director de planeamiento urbano del Cabildo, dijo que la instalación de puntos Wi-Fi busca reducir la brecha digital y fomentar la inclusión, otorgando a la ciudadanía acceso a las nuevas tecnologías. Para ofrecer este nuevo proyecto que va a aportar mucho tanto a la municipalidad como a los turistas y a los visitantes que vienen aquí a Puerto Plata. Este proyecto se busca apoyar el acorte de la brecha digital que el mismo gobierno ha tenido como promesa, acortar toda la brecha digital. El funcionario municipal señaló que esa acción cumple con la ley 42-08 de la normativa legal que rompe el monopolio y permite la competencia libre empresarial en la República Dominicana. Y finalmente, residentes en la comunidad Cerro de Tunas, en Bellavista, al sur de Santiago, dejaron atrás sus reclamos de años demandando un espacio para sus actividades comunitarias. Y es que la alcaldía de Santiago entregó el centro de capacitación. La obra que fue construida con fondos del presupuesto participativo forma parte de la inversión que ejecuta la actual alcaldía y que ha dotado de casas clubes, centros comunitarios y otras obras a decenas de comunidades de Santiago. Lo único que les pido es que cuiden esta casa club, que la protejan, porque esto ha sido con mucho sacrificio, pero para bien de los jóvenes, de los niños, de las madres, de todo este entorno, que puedan tener un espacio como este. Esto era antes un solar lleno de hierba y demás, hasta si hoy es un club bonito con su espacio, con sus baños, con su diseño, con sus luces. Gracias a nuestro alcalde, Averro Antines, que ha hecho posible que nosotros tengamos un centro de capacitación donde se va a reunir toda la comunidad para las diferentes actividades, para capacitar a las personas. Para embellecer el área de jardinería se colocaron palmas, cicalacias, trinitarias, chifleras, piedras blancas y grava y también construyeron aceras perimetrales y repararon los contenidos existentes. Entre otras cosas. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días. Muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones desde Santiago de los Caballeros.